Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ذ vida. Este es el mirador. Este es el mirador, ¿sí? Fíjense. ¿Quieren tomar más fotos? Por eso, después de visitar toda la ciudad, fíjense, hay que caminar bastante. Bien, bien. Eh, ustedes pueden volver nuevamente aquí para hacer la sesión de fotografías, ¿ya? Entonces, estamos en la parte más alta, el mirador de esta ciudad, justamente aquí Y llegamos nosotros para hacer una pequeña introducción sobre esta ciudad cinta. Entonces, por favor, vamos a conocer esta ciudad. Todos los templos que hay en el interior, por favor. Y lo vamos a hacer en forma ordenada. Va a haber tiempo para tomar fotografías, para conversar y todo eso. Fíjense la cantidad de personas que hay. Vamos a avanzar un poquito más para que tomen algunas fotitos más. Y luego ya bajamos a la ciudad. ¿Por aquí? No, no, no. Por aquí. Sigan al día, por favor. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.